No sé si lo podemos poner a las cámaras. A partir del nuevo sistema, ¿cómo en Sonora se dispara? Te explico ahorita rápidamente. Pero la propuesta que yo traigo es muy importante. ¿Tú crees, por ejemplo, que en Tabasco y Yucatán no haya un solo robo con violencia? ¿Tú crees? ¿Tú crees que nosotros tengamos más robos que la Ciudad de México? Y aquí está la estadística. ¿Y sale Sonora en primer lugar, por ejemplo? Sí. O sea, él dice que el tercero... Cuando presenté esta estadística, estamos en primer lugar, cuando se dispara. Y luego... Y luego... Nos vamos a la encuesta de percepción de inseguridad, que es un dato incorrecto que dijo Emilio ahorita. Nosotros estamos en quinto lugar. Es el oficial. ¿Cuánto dijo él? Él dijo que estamos en segundo lugar, creo, ¿no? Aquí estamos en quinto lugar de la mejor percepción de seguridad. Pero bueno, inconcebible. ¿Cómo vamos a tener más robos que la Ciudad de México? Y ahorita... ¿Qué decís Emilio? ¿Tú qué es lo que dices al respecto? Sí, mira, Luis Alberto, rápidamente hago las aclaraciones pertinentes. Quien entrega los datos por entidad federativa del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública son las procuradurías a través de las agencias del Ministerio Público. Eso es por un lado para que quede claro quién es el que entrega la información al Secretario Ejecutivo. Por otro lado, nosotros mencionábamos un segundo lugar de Sonora en la encuesta nacional de victimización de empresas. Esta encuesta la realiza el INEGI, ¿no? Ahí están los datos. De hecho, Proyecto Puente Manejó la Nota están en la página del INEGI. Esta es la prevalencia delictiva de tasa de víctimas por cada 10.000 unidades económicas. Está disponible en segundo lugar Sonora. Por otro lado, en cuestión de lo que mencionábamos del robo con violencia, ese tercer lugar, mira, más que una réplica, yo quisiera invitar a el secretario de su equipo que revisaran con atención la información, ya que los periodos que se están comparando son diferentes. ¿Qué te quiero decir? Ayer escuché la entrevista completa al señor secretario a través de la página del proyecto y él mencionaba que el mismo observatorio, por así decirlo, estaba proporcionando otras cifras cuando te las mostró de que estábamos en otros lugares diferentes a los que... Sí, se basó con la información del observatorio que tenía diferentes a las tuyas en todos los que diste. Así es. Te escucho un poco lejos, pero más o menos te alcancé a escuchar. Respecto a eso, esa información que está mostrando, efectivamente, Luis Alberto, es información del Observatorio Nacional del mes de septiembre, ¿no? Nosotros estamos con base en la información pública oficial de la Procuraduría en las bases de datos del Secretario Ejecutivo Nacional, comprendiendo las tasas del periodo enero, octubre, que precisamente ayer también en tu entrevista lo mencioné, es la tasa acumulada de enero a octubre la que estamos mencionando. El Secretario de los documentos sí son documentos del observatorio del reporte del mes de septiembre. Yo creo que, digo, por eso digo, ahí hubo una confusión quizá de parte de la Secretaría, nomás es una aclaración, ¿verdad? Él está mostrando septiembre, están disponibles en la página del Observatorio Nacional. Y hay una variación muy alta a octubre, dices tú, un mes con otro. Sí, mira, los datos que nosotros presentamos, a lo que nos estamos recibiendo con el tercer lugar en el ejemplo del robo con violencia, es la tasa acumulada enero a octubre. ¿Me explico? Es la tasa acumulada de enero a octubre. Sí, por ejemplo. Ese es el periodo total. ¿Y el de enero a septiembre, tú dices? No, el que mostró él ayer con documentos que es misma información del Observatorio Nacional, es el reporte mensual del mes de septiembre, únicamente. Ah, muy bien. Ahí tú tenías el acumulado de los diez meses y el solo de un mes, es lo que dices. Así es, así es. Por eso, ayer te comenté, era como el corte de caja, por decirlo de una manera, pues muy, muy común, pues, ¿no? De enero a octubre, el global nos ponía, nos pone, perdón, en tercer lugar. Los datos no los estamos inventando, los datos son los datos que proporcionan las Procuradurías al Secretario Ejecutivo Nacional, ¿no? Es en base a esa información, el señor secretario mencionaba nomás el reporte de septiembre. Entonces, por eso digo, hubo una confusión ahí, yo creo, ¿verdad? Esa era la aclaración, yo creo que nomás había que hacer, ¿no? Muy bien, pues ahí está la aclaración y ya le iré aquí al secretario, porque sí, en efecto, el secretario me da los datos, tasas por 100 mil habitantes, pero él me los da de septiembre, bueno, sí, septiembre de 2016 y promedio de 12 meses atrás, me está dando. según la entidad, pero, o sea, es un promedio septiembre y promedio 12 meses atrás, es decir, hace un cálculo de un promedio y hace, según el cálculo de acuerdo a cada mes, son números diferentes entonces, por lo que veo, según lo que, del mismo observatorio, la información es correcta, así la pongo de esta manera, la información es correcta, septiembre aparece en ese lugar, el dato como lo mencionó, es correcto, lo que nosotros comentamos, en tercer lugar, de robo con violencia, es la tasa acumulada, es decir, de enero a octubre, la tasa acumulada arroja a Sonora, en tercer lugar, con datos de las propias procuradurías ante el Secretariado Nacional. Ok, pero la tasa, sí, entiendo, pero para que veas la disyuntiva, y son datos de tu propia organización, aquí, hay un promedio de 12 meses atrás, dice, septiembre de 2016 y promedio 12 meses atrás, ese dato duro me brinca, pues es decir, que los próximos 12 meses estamos en noveno lugar y no en tercero, igual, datos van y datos vienen, no defiendo a ninguno ni otro, pero no más digo lo que dice el documento, ¿no? No, y por eso te lo estoy confirmando, es del mes únicamente de septiembre eso, Luis Alberto, es del mes de septiembre, los datos te digo, son correctos ambos datos, no más que la comparación es diferente, porque esos datos que del noveno lugar que me estás comentando es del mes de septiembre únicamente. Sí, pero te insisto, a ver, ya sé, pero ahí dice que es un promedio mensual, bueno, igual los invitaría a los dos porque son lo que dicen los documentos, pero dice ahí, el promedio mensual es ese, es decir, de 12 meses atrás, es un comparativo del mismo observatorio, Emilio, es decir, el promedio de 12 meses atrás, no solo septiembre, dice 12 meses atrás, ¿qué quiere decir esto? que es del mes de septiembre, el presentado, el que se descarga en la página del observatorio nacional ciudadano, Luis Alberto, es el mes de septiembre, efectivamente, o sea, la información, yo no estoy pidiendo informaciones, lo único que quiero aclarar es que el secretario comparó una información de septiembre que está disponible en la página con el acumulado que nosotros estamos comentando, enero a octubre, que son dos datos totalmente diferentes, efectivamente, muy bien, pues ahí está la aclaración, te agradezco mucho, o no sé si tengas algo más que decir. No, no, únicamente agradecer, rápidamente nomás, en cuestión de registros, hemos tenido acercamientos con Procuraduría, con el señor Procurador, hay buena disposición para la mejora de estos, pronto, yo creo que haremos unos buenos anuncios, digo, hay buenas noticias, hay apertura de parte de Procuraduría para poder ir mejorando esto, ¿verdad? Esta cuestión de registros. Gracias, Emilio, buenos días. Gracias. En WhatsApp 62221136, no estoy de acuerdo con su interés de ser candidata de Margarita por haber sido una legisladora plurinominal sin realizar ningún mérito como...